Bienvenidos, estamos aquí en TV Noticias al Mediodía. En pocos minutos te integrás de los temas más salientes de la actualidad a esta altura de la jornada. Y comenzamos con estas novedades en curso en torno al conflicto policial. Ayer adelantábamos aquí en el telediario la posibilidad de nuevas medidas que iban a ser sumatorias de las negociaciones que viene llevando adelante este colectivo que representa a policías retirados en actividad y también familiares. Bueno, la novedad de las últimas horas es que en algunas localidades se ha avanzado en lo que se denomina la retención de servicios. Es decir, el hecho de no estar a disposición más que para las emergencias, suspendiendo el esquema de adicionales. Consultadas las fuentes aquí en Río Colorado, esta situación no se dio. Es decir, de alguna manera se siguen cumpliendo los servicios de manera normal, pero lógicamente están al pendiente de lo que pueda acontecer en las próximas horas en Viedma, teniendo en cuenta las reuniones que en último momento ha convocado el gobierno provincial. Reiteramos entonces, la presencia policial es normal en todas las instancias de prestación de servicios, incluida también los adicionales. Nos interesamos ahora por este torneo de fútbol a beneficio de jóvenes por el barrio. Ustedes saben, el año pasado esta asociación civil logró adquirir el edificio para su sede allí en el barrio Unión, pero bueno, es un edificio a remodelar. La primera obra necesaria para comenzar allí a desempeñar las tareas de merendero y también los talleres es la obra de gas. Con esa finalidad se asociaron junto a Barrilete Cósmico para un torneo de fútbol masculino y femenino. Yamira Salinas y Francisco Esparza nos cuentan. Como nos gusta a nosotros, con mucha gente y familiar, y sí, la verdad que fue una linda propuesta porque nosotros estábamos como medios ahogados, la verdad, con el tema del salón, no nos llegábamos a cubrir los gastos por ahí de las instalaciones básicas que tenemos que hacer, como es el gas y la luz. Y bueno, surgió esta propuesta que de la mano cae el compañero Fran y nada, le metimos porque sabemos que la gente nos apoya y nos acompaña en todo lo que pidamos y les agradecemos eternamente, ¿no? Bueno, antes de ir a los aspectos de la organización del torneo, preguntarte por la casa, porque la casa, bueno, se logró de una manera solidaria, estuvo muy bueno, pero claro, es un edificio a reparar. Claro, sí, sí, pagamos lo que es toda la infraestructura, el salón, ya tenemos la llave, entramos, salimos cuando queremos, pero es más, también estamos haciendo todo el tema legales en los papeles, pero nos falta, sí, obviamente, arreglar mucho, pintar, cambiar unas aberturas, y bueno, lo más importante que es el gas que nos está apurando porque nos viene el invierno y nosotros vamos a tener el merendero ahí. Claro, y sin olvidar que ya se viene ahí nomás, julio, agosto, la preparación del Día del Niño. Día del Niño, tal cual, que bueno, también ya estamos trabajando en eso, planificando un evento grande porque de otra manera no vamos a llegar, así que a prepararse vecinos que vamos a salir a manguear. La primera de muchas actividades. Sí, esta es la previa, se vienen otras actividades que sí que necesitamos hacerlas sí o sí para poder recaudar y ir a comprar los 3.000 juguetes. Acabo de decir. Bueno, Fran, vos cada vez que podés, sos solidario, lo sabemos, no solamente, digo, ponés a disposición la cancha, sino fundamentalmente el hecho de, bueno, por ahí dar una mano en el momento oportuno. Sí, sí, la verdad que sí, me encantó, me encantó la idea. No sabía que me iban a venir a buscar, así que no lo dudé, vinieron acá a la cancha, nos reunimos en un ratito y enseguida nos organizamos. Yo justo recién terminaba un torneo, así que, nada, yo estoy muy canchero con el tema de la organización del torneo y le dije, bueno, ustedes encárguense de pedir donaciones, de algo para la cantina, que ayuda un montón con el tema de los premios y yo los ayudo con la organización del torneo, que es lo que más o menos me manejo. Bueno, faltan poquitas horas para decirlo, para cerrar la inscripción y ya hay 15 equipos. Sí, hay 15 equipos, tenemos 10 de masculino y 5 de femenino y nada, seguramente vamos a cerrar en 12 de masculino y en 6 de femenino. Ya el jueves, miércoles a la noche, se cerraría, que sería la semana que viene. ¿Cómo lo tenés organizado? ¿Todos contra todos, por zona? Serían 4 zonas de 3 de varones y las mujeres 2 zonas de 3. O sea, partidos va a haber. Sí, un montonazo. El que quiera ver partidos se va a llenar de fútbol el fin de semana, así que nada, los esperamos a todos, que nos vengan a acompañar, más que nada a los chicos. Y nada, yo les doy rodaja a la cancha, que es lo que me sirve a mí, los chicos les sirve a los chicos, así que nada, los esperamos todos, espero que acompañen, que acompañe el clima, que está medio cambiante, que hace frío, que hace calor, así que nada. Y nos asomamos a los que nos dejó este primer encuentro de pesca en la laguna, allí el último domingo. Mucha alegría, fundamentalmente por la convocatoria, por la respuesta, pero también por esta posibilidad que han tenido las familias de pasar un domingo diferente. Liliana Fernández, de la Junta Vecinal del barrio El Rosario, nos cuenta. Y agradecidísimo el día que nos tocó, de la gente que se animó a traer a sus nenes al Parque Laguna, más de 120 inscriptos, tenemos, creo que superamos los 140. Algunos nenitos faltan, los esperamos, así que que vengan. Ya empezó el concurso, ya hemos pesado más de 6 piezas, y felices los nenes, les entregamos un pin cuando ingresan a anotarse todos, hay premios muchos, regalitos, así que creo que va a ser una buena tarde. Y además, en la charla técnica previo al inicio del encuentro, la conciencia que también los chicos tienen, ¿no? Es decir, que la devolución es parte natural de, bueno, de convivir con la laguna. Y sí, es así, de ello se trata este concurso. Es pesca con devolución, hacer el menos daño posible a la naturaleza. Obviamente, los chicos son super cuidadosos, son nenes y entienden absolutamente todo. Por ahí los mayores a veces no tanto, pero los nenes cuidan muchísimo la naturaleza, ya van a ver que dejan todo limpio, son muy ordenados y aparte están felices. Y además mucha familia, ¿no? Vemos abuelos, vemos tíos, vemos gente que quiere enseñar, digo, aunque por ahí esto no se enseña, esto se vive. Sí, la verdad que sí, pero familias enteras han venido con los abuelos, los tíos, los hermanitos, papá, mamá. Bueno, acá los esperamos, tenemos cantina también, a la tarde vamos a tener torta, agua para mate, así que bueno, esperamos pasar un día hermoso, ya lo es hermoso, así que bueno, a disfrutarlo al máximo. Bueno, entre las sorpresas estuvo la carpa recién, de más de un kilo, ¿no? ¿Lo tenés en la pantalla? ¿Me decís quién la pescó? Quien lastra alfonsina, un kilo cuarenta y cinco, una carpa, una niña, así que bueno, feliz, vino más que contenta, obviamente, vamos a ver si alguien supera ese peso, obviamente. Está bueno, primera experiencia, pero no la última. No, esperemos poder seguir haciéndola. La verdad que nosotros lo que intentamos siempre es hacer cosas, tanto para el barrio como para las familias, y bueno, esta es una de las tantas cosas que se organizan en el barrio. Está disponible la cuarta dosis de refuerzo, lo que corresponde a la vacunación COVID, a través del vacunatorio del Hospital de Río Colorado y también en los CAPS. Estuvimos con Isabel Vivanco, la responsable del área de inmunizaciones, para que nos cuente, bueno, cuáles son las vacunas que hoy están a disposición y fundamentalmente lo que acontece con la vacuna antigripal y también con la vacuna neumococo. Venir y vacunarse es muy importante en este momento, aplicarse cuarta dosis y completar esquemas, tanto de tercera, de segunda, hay gente que comenzó el esquema y se olvidó y no volvió más. Esa gente, si me está escuchando, que se acerque para aplicarse y completar esquemas, por supuesto. Ya comenzamos el 18 de abril, comenzamos con cuarta dosis para todos los que ya cumplieron los cuatro meses de la tercera, esto comenzó en todo el territorio nacional y nosotros arrancamos nuestra localidad también. En este momento la gente se está acercando, no gran cantidad porque hay mucha gente que está dudando en aplicarse la vacuna, pero recordarles que es muy importante aplicársela, y más en esta época que ya empieza a circular el virus de la gripe y los virus respiratorios. Ya un punto necesario a decir es que no es tan importante, digo, lo es, pero ya no tan importante como en otro periodo de la pandemia, las combinaciones de laboratorios. Estamos en eso, sí, estamos combinando con distintos laboratorios, ya está aprobado desde el ministerio, así que se está aplicando las vacunas que no llegan, sí. No, porque antes venía gente que decía yo me vacuné con Moderna, yo me vacuné con Sputnik, digo, ahora las combinaciones son casi todas, vamos a decir así, ya naturalizadas. Sí, sí, no hay problema con eso, es más, hay gente que está viniendo, si tenemos la gripe justo en el momento, va con cualquier vacuna de calendario y con la de la gripe también, por eso no hay ningún problema. Pero bueno, llamamos a nuestra población a acercarse, como lo han hecho hasta ahora, como lo han hecho siempre, desde que comenzó la pandemia, nosotros tenemos altos números de cobertura, pero es importante mantenerla y sostenerla en el tiempo para que esto nos proteja. Entonces es muy importante que se acerquen. Los centros de salud en este momento están casi todos abiertos, pero para hacer la consulta los pueden atender, preguntar, qué me toca, qué me falta, me falta tiempo, es muy importante en este momento. Vamos con los más chicos, que fue la última, el último segmento etario que se incorporó allá por el mes de noviembre. Bien, bien, pero bueno. Están para completar segunda y tercera. Sí, segunda y tercera, hay muchos chicos que no volvieron por sus segundas dosis, hay adolescentes que no volvieron por su tercera dosis, pero para entenderlo más claro es, si nosotros no tenemos todas las dosis que corresponden, no estamos bien inmunizados, por eso si son cuatro dosis, corresponden cuatro dosis, según el grupo. Sí, porque los chicos, por ejemplo, los chicos de 3 a 11 años con dos dosis, por ahora seguimos con esas dos dosis. Los chicos de 12 a 17 llevan tres dosis. Entonces, completar esos esquemas es muy importante. Continuidad en el programa de vacunación y desparasitación que lleva adelante el área de zoonosis del Ministerio de Salud aquí en Río Colorado a través de la profesional, la médica veterinaria Viviana Gutiérrez. Con ella recorremos en qué punto de la localidad van a estar vacunando y también nos asomamos a la prevención del mosquillo. Están las vacunas antirrábicas, está el antiparasitario contra hidatidosis, recordar que es gratuito, que lo brinda el Ministerio de Salud, que solamente es llevar a la mascota, nada más, hacia el punto de cada barrio que nosotros vamos ubicando, ¿no es cierto? Porque ustedes hacen un gran esfuerzo para estar en los barrios y en horarios en donde, bueno, hay gente en casa, es decir, que pueden llevar a la mascota a vacunar, por eso hacen a veces a la mañana, a veces a la tarde. Sí, nosotros vamos jugando con los horarios y por ahí lo que vemos sí es que, por ejemplo, de 14 a 17, está la vecina, el vecino está en su casa, ¿sí? Entonces puede asistir a llevar el perro. Bien. Sí. Bueno, no hay que hacer ninguna preparación especial, es decir, el perro o el gato no tienen que estar en las lunas, digo, simplemente que esté tranquilo. Claro, solamente llevarlo, sí, al perro, obviamente con collar, con correa, sí, con un adulto mayor tiene que asistir, el gato en un bolso, en una mochila, en una jaula que esté contenido, sí, para evitar que se nos escape, que ocurra algún accidente y también recordar que se vacuna contra la rabia a mayores de tres meses, tanto gato y perros. Lo que no vacunamos es a hembras preñadas, ¿sí? Tener en cuenta eso y pensar si la perra o la gata entró en celo, cómo después llegar a estar preñada o no. Hacemos esta especial mención porque, bueno, han estado en algunos lugares y no ha sido satisfactoria la cantidad de gente que ha concurrido, digo, por ahí es por desinformación, por ahí es el momento, pero, bueno, lo bueno es la continuidad porque en algún momento van a volver a pasar y estas vacunas siempre están a disposición. Sí, mientras haya vacuna vamos a repetir las campañas, sí, por los diferentes barrios, como hicimos el año pasado, que pasamos dos o tres veces por los barrios, ¿sí? Así que tener en cuenta eso, que por ahora vacuna hay, entonces aprovechar esa disposición y recordar que la vacuna antirrábica es una vacuna obligatoria, anual. Recordar que la rabia es una zoonosis, ¿sí? Que nos, o sea, el animal nos puede contagiar a nosotros y la única manera de prevenir es vacunando a nuestras mascotas, ¿sí? Porque si no tendríamos que hacer un esquema más riguroso nosotros si nos llegara a morder desde un perro, un gato o si agarramos de manera accidental un murciélago, por ejemplo. O un animal silvestre. Tampoco habría que tocarlo, sin ni al murciélago ni al animal silvestre. TV Noticias al mediodía, la mejor forma de que en pocos minutos estés bien informado. TV Noticias al mediodía, la mejor forma de que en pocos minutos estés bien informado.